hola buen amigo bienvenido a un nuevo vídeo estamos aquí en un vídeo más de enviario de mi enviario a la madre y nada voy a decir mira ya están haciendo me estáis pillando naciendo el tinto pollito lo estáis yendo en directo esta hembrita sola, que es lo que he hecho? le he puesto su califlado para que no le llore que canarias más bonita tengo y que buena que es esta es una de mis mejores canarias 5 de 5 esperemos, luego que ariel le meteré un hueco de plástico para que no espachurre a los pollitos y nada también tengo muy malas noticias, esta pareja sigue sin hacerme nada están ahí en su bolita y nada, esta tenía huevos con pizza no se lo que ha pasado, 3 huevos que no han tenido la leche de salir para afuera los polluelos esta nada, esta le voy a dormir ahora mismo y sigue con lo suyo esta parejita, como veis, esta canaria 4 huevos que tenía de este macho que es un maquinón, que es el mismo que tiene esta canaria nada, 4 huevos pisados y 4 huevos que tampoco han tenido han tenido ganas de salir, no sé por qué será si será porque tiene mucho que hacer el huevo, no lo sé, ni idea pero bueno, la acabo de echar otra vez de nuevo y ya está nada, aquí otra esta me tiene que sacar mañana tengo sus 4 huevos, sus 4 huevos con pizza le tengo puesta su bañerita para que reblandezca bien el cascarón y tire para adelante aquí tenemos otro pollito y nada, muy bien aquí también se puede hacer cría aquí esta que me saca ya mismo nada, esta sí tiene también su polluelo ahí esta me tiene que sacar esta también esta me está haciendo, me puso huevos claros y nada, me tiene que sacar también esta, otro 3 pollillos que tenía 3 polletas para anillarlos y nada no sé lo que pasó creo que ha sido por cambiar el macho a esta le cambié el macho y al cambiárselo yo creo que no sé lo que habrá pasado que me tiró los polluelos no sé por qué pero bueno nada, esta esta otra que me está sacando a ver, como veis me tendría que sacar otro polluelo más que otro otro más esta otra que me tiene pizza no sé si la hembra saldrá le tendrá que salir pero creo que no nada esta estoy dispensa de que me saque este macho sigue ahí esta sí tiene pizza me saca dentro de dos días esta me está poniendo esta me está poniendo esta no hace nada y esta sí sigue esta tiene dos polluelos que ya mismo tengo que anillarla a ver si se deja ahí estáis viendo tengo que anillarla ahora nada, muy bien muy contento por ahora aunque dos o tres parejillas me han fallado pero bueno nada a seguir con ellos para adelante y ya está y nada amigos esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo adiós un saludo un saludo